Buenas tardes, buenos días y buenas noches, estoy en el momento en el que estoy viendo este video Bien, en este video vengo a hablar de Los juegos que, a ver Los juegos que la comunidad termina matando Bien, no se como decirlo, a ver, como explicarlo Pero vamos a meternos un poco más en el contexto Bien Cada cierto tiempo sale un juego que es el fetiche de una determinada De una determinada de ciertos youtubers que tienen cierta influencia ¿No? Que es el fetiche para mal Bien Y ya hay un montón Que directamente ya, ni siquiera sin probarlo Sino que simplemente tiran en contra de ese, ¿no? Podríamos hablar de títulos como Los Resident Evil A partir del quinto o el sexto Bien En su momento podríamos haber hablado también de De The Myth of the Night Podríamos hablar también de De Del Hombrea Course Bien Del No Man's Skies Bien Y de muchos otros juegos Que Si bien tampoco eran adaptadas maravilla del mundo Eran juegos que recibieron una cantidad de hate Y un odio Y una cantidad de reviews negativas Que a día de hoy De detalles que a día de hoy Encontrar a alguien que defiende ese juego Esos juegos O alguien que diga que esos juegos O sea Alguien que diga que esos juegos le gustaron O que juegan algunos de esos juegos Es como complicado No porque no haya gente que le guste Sino porque Hay tanto odio Tanto hate Hacia esos juegos Que Tú te lo has pensado dos veces Antes de decir Que 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 te gusta ese juego Y también Porque A día de hoy Ya es tanta La leche Tanta la mala leche Que se tiró O tanto es El odio Que se tiró Hacia esos viejos juegos Que ya nadie se anima a comprarlos Básicamente ¿No? O que mucha gente No se anima a comprarlos Ya ¿No? No se anima a probarlos Y no se anima A ver si realmente es así ¿Bien? En mi caso puntual Hubo varios de esos juegos Que debo reconocer Que no me gustan No me gustaron Puedo no probarles particularmente Resident Evil 5 Es un juego que Ni me va ni me viene Pero habiéndolo jugado Considero que es un título Que Tiene sus cosas malas Obviamente tiene sus cosas malas Pero no No merecía ser tan bastardeado ¿Bien? Algo parecido puedo decir Por ejemplo Con otros juegos Como el Mythic Número 9 O como el Nuclear Corps ¿Bien? Que son juegos que A mi me gustan Particularmente me gustan Sigo mencionando Que son juegos mediocles O que quizás no son La acta amarilla del mundo ¿Bien? Pero Pero Pienso yo que no se me decían Tanto hate ¿Bien? Porque Si hay algo que Todos sabemos Es que cuando La comunidad del gaming O sea La comunidad de los Reviewers O de la gente Que hace Contenido Para YouTube O para otras redes Porque también Eso también no pasó Solamente en YouTube Pasó en En Facebook En Reddit En un montón de lugares Incluso en portales Noticias Llegó incluso a esto Hasta 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 Metacritic ¿No? Esos tipos de juegos A día de hoy Vas a ver Metacritic Y las críticas Negativas Son Absolutamente Dramáticas ¿Bien? Son juegos que tienen Un 2 De promedio O un 3 De promedio ¿Bien? Juegos que Básicamente son considerados La peor Bosta del mundo Cuando estoy diciendo Sí La mayoría de veces Tú miras Bueno, está Son juegos mediocles Son juegos Malos ¿Bien? Pero no se merecen Entonces hate Que tuvieran Porque yo digo La mayoría de veces Son juegos mediocles ¿Bien? A mí también pensó Por ejemplo Con Final Fantasy XIII Que Más allá de que Hay mucho hate Mucho odio Contra ese juego Es un juego Que tiene Desde el punto de vista Desde el punto de vista Jugable ¿Bien? O sea Desde el punto de vista A nivel gráfico Desde el punto de vista Jugable Desde el punto de vista De las mecánicas ¿Bien? Y desde el punto de vista Desde la historia Es un juego Que está muy bien logrado Muy elaborado ¿Cuál fue el detalle De Final Fantasy XIII Que se llama Final Fantasy ¿Bien? Por lo tanto La gente Ya tenía un precedente Pretendía que fuera Igual a Final Fantasy XVIII A Final Fantasy VII O a Final Fantasy X No sé Y como Square Enix En este caso Si, en este caso Se hiciera Square Enix Tomó el riesgo De hacer un juego Diferente Con una mecánica Con A nivel de mecánicas Jugables Un poco diferente Más pasellero No No tenía un mundo abierto Sino que tenía Un juego Mucho más Encasellado En ciertos En un Riel Básicamente Recibió todo el hate Y notas malísimas Incluso muchos Diciendo que es El peor juego De la saga Y de hecho Para muchos También es considerado El peor Juego de rol De la historia ¿No? Mi problema O sea Mi problema Con este tipo De personas Es el hecho De que Exageren Todo tanto A niveles Estratosféricos ¿Bien? Y que no sean Capaces de reconocer Las cosas buenas Porque al fin y al cabo Este video Tiene que hacer Una crítica A el fanatismo Extremo O a irse A esos los extremos A exagerar Tanto las cosas Que no podes O sea Que no podes Verlo O sea Que no podes Ver lo bueno Las cosas buenas Que va a tener Ese juego ¿Bien? Si Tú me vas a decir Que Final Fantasy XIII Es un juego pasillero Que es un juego Que No te llaman Tiene el mundo abierto ¿Bien? Que tenés que tardar 6 horas Capaz que Para poder Para poder Elegir Tus propios jugadores ¿Si? O me podes decir Que no te gusta Lightning Que yo lo he visto ¿Bien? O que hay gente Que odia Lightning Y yo te puedo decir Primero que nada Díaz a Lightning Bien ¿Tú sabes que Una de las virtudes Que tiene que tener Un buen personaje Es Generar Algo En el espectador Eso es O sea Cualquiera que sepa Un poquito De narrativa O un poquito De literatura ¿Bien? O cualquiera Que sepa Un poquito De narrativa En general No solamente Literatura Tendría que saber Tendría que saber Que un personaje Que tiene la capacidad De generarte algo Ya sea algo bueno O algo malo Es un buen personaje Si tú hay un villano Que te causa empatía O que te causa odio Te causa rechazo Bien Ese villano Está haciendo bien Su trabajo Porque al fin y al cabo Te causó Un Una impresión Por más que sea mala Pero te causó Una impresión Y en este caso Quizás no sea La mejor opción Que un personaje Principal De un videojuego Cause empatía O en este caso Cause odio A su persona Pero quiere decir Que En parte quiere decir Que lo hizo bien El que lo escribió Lo hizo bien Al fin y al cabo Porque Ese personaje Causó una impresión Aunque sea mala Bien Aunque sea mala Bien Causó una impresión Por lo menos Bien Pero aparte De todos esos De todos esos puntos malos Que podemos encontrar No está Entonces Porque Por todos esos puntos malos Bien Esos puntos malos Tú tenés que matar A un videojuego Que tiene un Quizás Un sistema De evolución Inmenso Básicamente Tú puedes hacer Que tu personaje Haga lo que quiera Dentro de unas limitantes Obviamente ¿No? Pero tú tenés Un sistema De evolución Que es un árbol Gigantesco Que está súper Desarrollado Bien Que es súper Complejo La evolución Del personaje En este caso Es una evolución De rol Totalmente Pura y dura Bien Puedes tener Tenés un sistema De batalla Que es bastante Delaborado De hecho Bien Si vamos al caso El sistema De batalla De Final Fantasy XIII Es súper Delaborado Porque tú tenés Tú jugas Únicamente El personaje En principal Ya que como Si bien Los juegos Juegas por turnos Las batallas Son muy rápidas Entonces Tú lo que tenés Son diferentes Formaciones Tú puedes tener Varias formaciones Al mismo tiempo Y ir eligiendo Entre varias formaciones Y podés ir armando Que cada uno De los personajes Se reparten De formas diferentes Bien O sea Durante la batalla A día O sea Tenés En un juego De rol Tenés un nivel De estrategia Bien Bastante elevado De hecho El sistema De batalla Es muy complejo Yo particularmente Quedé fascinado Con eso Cuando jugué Ese juego Quedé fascinado Con el sistema De combates Bien Es una especie De estrategia En tiempo real Una cosa así Una especie Tiene más elementos De RTS Que de Tiene muchos elementos De RTS Al fin y al cabo Bien Es una especie Si yo digo Es un Combate En tiempo real Se llama Bien Tiene muchos elementos De Estratégicos Ya digo Tienes que hacer Armar Diferentes Diferentes Formaciones Y a medida Que va pasando La batalla Tú tienes que ir Comutando Entre esas formaciones Para nosotros Tus compañeros Bien Para no morir Básicamente O para ir Atacando al enemigo Bien Y al final Al final De cada batalla También hay una puntuación En base A que tan efectivo O sea Cada O sea Cada batalla Tiene una puntuación Final En base A que tan efectivo Fuiste tú Por tanto Lo que es El sistema De pelea Es Es muy bueno No digo Que es el mejor Que he visto Pero es muy bueno De hecho Bien Es un juego Que tiene Muchas cosas buenas Y el apartado gráfico Digamos de esta forma El apartado gráfico Yo este juego Particularmente Debo reconocer Que yo ese juego Lo jugué Varios años después Es un juego Que salió originalmente Para la consola Playstation 3 Bien Yo lo jugué En el año 2015 Cuando salió Para PC Bien O sea Que yo lo vi Varios años después Que iba a haber salido Y cuando yo lo vi Una de las Nuevas cosas Que más me gustó Fue el apartado gráfico Que tenía Cuando era básicamente Un port De la versión De consola Básicamente El apartado gráfico Que tenía Era muy Muy bueno De hecho En la época Bien Y también Lo que tenía Que tampoco Nadie te cuenta Particularmente Porque A ver Lo que es la optimización Cuando un juego Está mal optimizado Todo el mundo Habla mal de él Todo el mundo Habla peste De un juego ¿No? Pero cuando está bien optimizado Nadie te dice nada ¿Bien? Era un juego En ese caso Particularmente Más allá De que tuviera Ciertas limitantes Que a los Los jugadores De PC No le gusta Como por ejemplo El hecho De que tuviera Frame Recapado ¿Bien? Tenía una optimización Bastante buena ¿Bien? Yo en su momento Recordaba los juegos Con un A8 Un APU Un procesador Con un procesador Con la gráfica integrada Y funcionaba Que era un procesador Básicamente Un procesador Para Que valía No sé 80 dólares Una cosa así Tenía un procesador Y una gráfica Por 80 dólares Y podía correr Un juego Correa y correr Ese juego Que o sea En este caso La optimización De juego Era brutal Yo lo jugo Lo jugo En 720 Incluso Lo puede llevar A 1080p Por ejemplo ¿Bien? Tenía optimización Desde punto de vista O sea Corría muy bien En un hardware Patata totalmente Como lo que yo tenía En esa época ¿Bien? Y tenía mucho más O sea Tiene muchas más cosas buenas Que ese videojuego Pero no Es uno de los juegos Que todo el mundo Lo dio Todo el mundo Le tiró Mierda Más no poder Porque solo se quedaron Con lo malo Que tenía el juego ¿Bien? Solo mostraban Lo malo Y decían Como que era El peor juego De la historia ¿Bien? Y todo el mundo Espotrigueó Contra eso Por Algunas cosas Que podemos Civilizar Son Pero a fin y a cabo En este caso En el ejemplo Que yo estoy dando Particularmente A fin y a cabo Son elecciones Personales A ti no te gustó Que fuera un juego Siendo un juego De rol No fuera el mundo abierto A ti no te gustó Que siendo un juego De rol No te dejaran Elegir Tu Tu escuadra Básicamente Tu parte Y a ti no te gustó Que Yendo un juego De rol Un juego Final Fantasy Tuviera Una protagonista Mujer Y que Esa protagonista Mujer Tuviera una personalidad Que a ti no te interesa Que a ti no te gustó A fin y a cabo Son tres elementos Totalmente subjetivos Y eso es lo que a mi Personalmente me molesta Cuando están hablando De un videojuego Y están despotricando Y están tirando Por la borda Que tan bueno Es un videojuego Basándose en elementos Totalmente subjetivos Bien Tu me puedes decir No me gusta El videojuego Bien Y dame Una baja Mediocre Baja Pero no puedes decir Que es un juego Malísimo Que es un juego De cero Por los elementos Subjetivos Que a ti no te gustan De ese videojuego Bien Tenemos que hacer Un poquito Tenemos que tener Un poquito El elemento Un poquito más abierta Y saber reconocer Que al fin y a cabo Esos elementos La parte subjetiva De los videojuegos Tendría que ser Una pequeña parte De la nota Nada más Y tu tendrías que poder Al momento de jugar Un videojuego Tendrías que poder Básicamente tendrías que poder Medir todo lo demás Como sean Las mecánicas jugables Medir El apartado gráfico Bien Medir La longitud del juego La diversión Todos esos elementos Y si hay Tres o cuatro elementos Subjetivos Que a ti te parece Que por el cual Ese juego No es un juego De 10 Tomarlos en cuenta También Si Pero por esos Dos o tres elementos Que a ti te parecen Subjetivos Bien Y que a ti No te parece No podés Destruir un juego Como destruyen Básicamente Y también Algo que yo también He explicado Otras veces También Y es que Tu no podés jugar Un título de salida Tampoco Porque a día de hoy Tenés que ponerte También un poquito Una piel de desarrollador Que a día de hoy Desarrollar videojuegos Es mucho más difícil Que antes Y mucho más Si estamos hablando De consolas actuales O sea De un juego Que tiene que salir Para 200 plataformas Diferentes Y plataformas abiertas No es lo mismo A sacar un juego Para una consola De 8 bit O 16 bit Que al fin y al cabo Tú tenías Sony Sega Y otra compañía No sé Tenías Sony Sega Y Nintendo Bien Bueno tú Hacías el juego Que adaptara Que corriera En esa En esa En esa Única plataforma Bien Que tener A día de hoy Como tenemos Juegos intergeneracionales Bien Que salen para La precisión 3 Precisión 4 X1 360 Y el plus bar Y además También salen Tiene que salir Salen Puede salir una versión Para Nintendo Switch Y además Puede salir una versión Para PC Y dentro del mundo de PC Tú vas a encontrar Una persona Que la va a querer correr En una computadora Patata Bien Que va a ser un procesador Que tiene Hace 5 años 10 años Que compró O se compró Un procesador nuevo Ahora sí Pero ese procesador Salió hace 10 años Y tiene O la gráfica enterada O tiene una 2080 Ti Entonces Eso lleva Mucho Conlleva mucho trabajo Porque estás Haciendo un juego Que tiene que correr En Muchísimos En Muchos hardware Diferente Bien Y además Puede tener errores A día de hoy Puede tener errores Entonces Muchas veces También es otro punto Que no toman en cuenta Al momento Hacer una reseña De un videojuego No lo puedes hacer Con el juego Apenas salido No puedes hacer Una reseña De un videojuego Con apenas salió Y ya es potrigar Con el juego Apenas salió Pero Pero Lo hacen Ahora Pasaron 6 meses O pasaron un año Desde que salió el juego Salió Salió la versión definitiva O salieron Actualizaciones Salieron parches Salieron correcciones Bien Entonces el juego Ya funciona mucho más rápido Tiene mucho menos errores gráficos Corrigieron algunos detalles Que quizás no le gustaban A algunas personas Este tipo de cosas Pero tú no ves Cuando pasó esos 6 meses Cuando se pasó ese año Y salió la versión definitiva Que corrige muchos errores Tú no ves A esas personas Retractándose No Yo hice una reseña Hace un año De ese juego Y ahora hay una versión O sea Esa es la última versión Y ese juego está mucho mejor Ahora No Porque seguramente No hayan comprado No hayan seguido jugando ese juego Bien O ya no tengan esa última versión O las correcciones Y ya está Y detalle es que A día de hoy Cuando Yo me quiero comprar Si yo veo Que hay un juego Que sale Y que me interesa comprar Yo voy a buscar Voy a buscar Gente que haya jugado Ese tipo de cosas Y me encuentro Con toda esta polaridad Con toda esta toxicidad Que hay Hacia determinados Hacia determinados Juegos Bien Que a día de hoy Se sigue dando todavía Entonces Yo terminé comprando el juego En mi caso Yo lo que opté por hacer Es comprar los juegos Cosas ciegas básicamente Ver un poquito de gameplay Y ya está Y comprar el juego Sin Ver a más nadie Que hable de ese juego Porque ya no sé Si realmente Puedo fiarme De eso Bien Porque hay tan Yo sé que hay tanta Tanto hate Tanta toxicidad El problema es que Son los que más relucen A fin y al cabo Porque además que hay algún tipo Que hace una reseña Que está muy bien Que es neutral y todo Pero yo no Pero no voy a llevar Porque ese tipo de contenidos No es tan No es tan visible Bien Entonces Me estás obligando a eso Me estás obligando A A tener que comprar Las cosas ciegas Porque tú Están Estás matando Bien Y muchas veces Eso también es eso Es que hay buenos juegos Que los que los termino matando Al fin y al cabo Son los propios usuarios Así que nada más Se la próxima Traigo Gracias por ver el video